Hay que sumar una bruja, ¿verdad, ve? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Me tiro una bruja! ¡Acá, ve, la ve! Bueno, inicialmente el video empieza con una persona grabando desde el frente, donde ocurren los hechos. Como ustedes ven, pues se formó un escándalo. La persona dice que hay una bruja en la terraza de la casa del frente. Empieza a hacer bulla. Inmediatamente las personas que están a los lados o por ahí en la calle se activan. Llega un man inexplicablemente. Se cae una moto. Se tira a la película Hindu. Pasa una patrulla de policía, que es muy raro viendo eso y... ¡No paró! Llega un carro. Traen escaleras. Se suben, pero no se suben. Uno se desmaya. Otro otra vez se sube, pero no se sube. Por experiencia les digo, a esa terraza fácilmente con un salto te puedes subir. Le pegan con palos a las cuerdas. Bueno, hacen un show muy grande para formar escándalo. Ahora yéndonos a la parte de la supuesta bruja, de la supuesta entidad. Esta se acerca hacia la terraza y se va hacia atrás. Camina como del lado, como un cangrejo. Se le ve las manos del color común y corriente. Bueno, sí. Es una persona. Y hace así. Listo. ¿Cuándo se logra ver? Porque muy poco se logra ver en el video a veces. La gente sigue en su escándalo. Hay unas personas que están súper, súper escandalizadas y otras están súper tranquilas como mirando como si fuese preparado. Esos punticos que yo les voy exponiendo ustedes son los que dirán si llegan a una conclusión verdadera o falsa. Bueno, llega un momento en el video en el que la supuesta bruja pasa de una casa a la otra por los techos. Bueno, esa parte no se ve. Simplemente aparece en dos, tres, cuatro casas hacia adelante. Otra vez una sombra como ya en un tercer piso. Si yo lo quisiese hacer simplemente pongo a dos personas con la misma ropa negra en una en una casa y en otra en otra casa. las personas no de las casas no, pues no sé, como que no se mutan. En las casas no hay nadie. Bueno, son las mismas personas dan vueltas, graban, los otros están tranquilos. La persona que está grabando es la que más como aviva pues a que mira, mira, una bruja y esto y esto y lo otro. Listo. Se queda así simplemente la gente desde afuera no tocan las puertas. A ver, a ver si no me permiso para subir allá supuestamente querían subir. Bueno, muchas cosas pasan que me hacen a mí concluir que simplemente es actuado. esa es la respuesta que le puedo dar a la persona que me dijo analizar este video a ver qué te parece y a ver qué pasa. Aquí en Cali hay otro video similar pero ya desde hace varios años es muy diferente, es mucho más calmado, no es tan actuado. En Popayán también pasó algo diferente y la gente ni siquiera se muta, o sea, la graban incluso escondidas. una forma de contrapreguntar en este caso simplemente sería ir al barrio, hacer entrevistas, hablar con la gente que seguramente lo hará o lo hará algún diario sensacionalista pero con ver el video nada más por mi parte y aclaro es mi opinión no es actuado nada más obviamente digo o mejor aclaro esto no es nada malo o sea es simplemente entretenimiento les voy a decir por qué ustedes pueden ver que en el en el video hay un usuario de Facebook bueno, no lo busquen en otra parte en Facebook como que bueno, búsqueme míreme ahí estoy yo fui el que grabó el video y al buscarlo pues es un creador de contenido también han entrado a un cementerio de una forma no muy respetuosa que diría yo como lo diría yo como más como en cuestión de de bromear de chancear de de jugar con cosas que sí pueden ser mucho más serias y esto llama bastante la atención vuelvo y digo es entretenimiento no juzgo y no le estoy diciendo a la persona vea este es mentiroso no simplemente me pidieron vea analice el video y eso es lo que yo opino la persona también ha realizado o ha creado varias estrategias dentro del mismo video que se crean al momento de crear contenido hacen preguntas deja el video al final como que alguien se desmayó pero no graba más o sea que pasó o sea crea mucha expectativa entonces mucha gente se cree el cuento si usted se cree novelas también se puede creer esto esa es mi opinión eso es lo que yo puedo ver en el video supuestamente la persona pregunta en facebook que si quieren saber qué pasó con la bruja eso es llamar la atención y traer más público y hacer más tráfico si sube algo más adelante si se quiere contactar conmigo y hablamos del tema yo también me puedo equivocar yo no soy experto tampoco simplemente estoy viendo o analizando lo que tengo a simple vista pues lo hace con muchísimo gusto no sé hablamos del tema porque me parece muy muy interesante le agradezco la persona que me envió el video me dijo no me vas a nombrar ni nada de eso le agradezco pues porque no lo conocía este fue el análisis que puedo hacer así a simple vista sin ni siquiera poner el video en un programa de edición sin aclarar la imagen bueno para que ustedes lo analicen de esa forma y me digan qué creen es verdad o es mentira pero antes les voy a dejar la pregunta acostumbrada y aplica tal cual para esto ¿crees en todo lo que te dicen o lo que te muestran como te dicen que lo debes creer? de nuevo yo soy Steven Sarra Sandoval y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego ¿no? 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 Gracias por ver el video.